Espejito, dale a mi cabello el poder de deslumbrar. Nuevo Elvive Nutri Gloss, el primer shampoo de L'Oreal con proteína de perla. Tecnología que amplifica la luz, brillo de espejo, sedoso al acariciar. Nuevo Elvive Nutri Gloss de L'Oreal París. Y para un toque final de brillo, nueva crema para peinar de luz Elvive Nutri Gloss. Tú lo vales.